Quiere encerrarte a tu pueblo Con llaves de oscuridad Quieren que construyas máquinas Para matar mariposas Y evitar que vuelen llevando la luz La Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela, FAPU Convoca desde el 30 de mayo de este año Y luego de varios paros escalonados A un paro indefinido en las universidades públicas Adscritas a esta federación Argumentando supuestas reivindicaciones salariales y presupuestarias El profesor Reinaldo Ortiz Representante por la Facultad de Ciencias Ante la Asociación de Profesores de la ULA, APULA Nos comenta sobre este argumento Realmente, desde el año pasado Ya el gobierno nacional Había estado llamando a unas mesas de discusión Con todos los gremios Los profesores, empleados y obreros De todas las universidades Ahora ajustados a la nueva ley del trabajo Esas discusiones se tienen que dar con el Ministerio del Trabajo La FAPU, sabiendo esto, no se ajustó a la nueva ley Y la FAPU es una organización que está completamente ilegal Ya que sus elecciones no se realizan desde el año 2005 De esa manera, ellos no están ajustados a la ley del trabajo Y no pueden asistir a las mesas de diálogo Que está convocando el gobierno O que está convocando el Ministerio de Educación Superior Para discutir El incremento salarial No solo de los profesores Sino de todos los gremios El FAPU no quiso Aceptar esta invitación Ellos se abrogan la representación Exclusiva de los profesores a nivel nacional Lo cual no es cierto Porque sabemos que No todas las universidades están Adscritas a FAPU Hay más de 22 universidades que se han creado Recientemente en los últimos 14 años de revolución Y estas universidades están representadas por sindicatos Que están en otra serie de federaciones Como EFNASINPRES Como EFETRAV Que son los que están discutiendo en las mesas de diálogo Al igual como lo están haciendo los obreros de esta universidad Como es AULA Y como lo está haciendo CIPRULA Por su parte, el profesor Pedro Rivas De la Facultad de Humanidades Intenta develar las verdaderas razones De esta medida Y creo que el gobierno nacional Ha tenido algunas pequeñas Digamos debilidades No haber resuelto esto en su momento Pero en la actualidad El gobierno nacional Está discutiendo En un acta colectiva Con todo el sector universitario Condiciones de vida Que vayan, repito, en atención A las demandas del sector universitario El paro es un paro que tiene unos intereses Que están por detrás de lo que se afirma O sea, el paro no es un paro con carácter laboral No es un paro que tiene como propósito Las reivindicaciones del sector profesoral Es un paro que está vinculado Con un plan de desestabilización política Que viene desarrollándose desde hace tiempo En el marco de un golpe de estado silencioso En el marco de un golpe de estado económico Que quiere poner El sistema democrático En una situación de crisis Toda vez que la misma federación En el año 2002 Participó en el golpe de estado de abril Y en el paro petrolero Que generó para el país Pérdidas por más de 20 mil millones De dólares Y la destrucción De la industria Petrolera El llamado de FAPU A un paro indefinido Es sencillamente una maniobra política Que junto a otra serie de actividades Que viene haciendo la oposición venezolana Intentan desestabilizar el país Para sacar provecho político de este hecho Para nosotros es una decisión política Que tiene que ver con los planes de desestabilización Y con el golpismo El golpismo que está instalado en Venezuela Y que ha usado las universidades Como refugio Para desestabilizar Y colocar al país En una situación de caos Lo que nosotros Rechazamos categóricamente Es que la universidad Se convierta en un parapartido político nacional Al igual que Fede Cámaras Al igual que la Iglesia Católica Al igual que Acción Democrática y COPEI O los partidos de Nuevo Cuño Como por ejemplo Primero Justicia Etcétera, etcétera Estas instituciones De la llamada Sociedad Civil Funcionan para mantener La estructura de la sociedad capitalista Cubierta además De un prestigio democrático Pero que solo busca mantener El estatus de privilegio de las minorías En el caso del aula La máscara se desvanece Cuando esta medida de paralización de actividades Se toma en contra De la voluntad consultada A lo interno del claustro La asociación de profesores Hizo consultas locales Por facultad y por núcleo Todos los núcleos De Mérida Y Trujillo Decidieron No ir al paro indefinido Los profesores Mayoritariamente Decidieron En dos consultas No ir al paro Es decir que El paro indefinido Fue rechazado En unas consultas democráticas Lo que no se entiende Es como el presidente De la Pula Va a la FAPU A votar en contra De una decisión mayoritaria Eso no se entiende Lo que no se entiende Es como la FAPU Decreta Primero Por encima De las consultas Un paro indefinido Es un mecanismo Que cierra la universidad Al diálogo Cuando la universidad Es justamente La universidad Es diálogo Es conversación Es acuerdo Es divergencia Es deliberación Ante la absoluta Ilegitimidad del paro Un grupo de estudiantes Sostienen los argumentos Infames De sus autoridades Planteando incluso Huelgas de hambre Mientras ellos Se siguen dando Sus lujosos banquetes No obstante Los estudiantes dignos Denuncian la medida Por obstruir Su proceso De formación académica Y demás derechos estudiantiles FAPU está conformada Por alrededor de 18 asociaciones De esas 18 asociaciones Alrededor de 13 De esas asociaciones Están formando parte De las mesas de negociación Están formando parte De la discusión De este contrato colectivo Se espera Ese aumento salarial El viceministro Jason Guzmán Hizo el anuncio Del aumento de las becas Ahora ¿Por qué están protestando? ¿Qué es lo que quieren? Que le sigan Mandando dinero Así como hacían Descarnadamente Anterior Años anteriores Para seguir las autoridades Comprando camionetas Y seguir haciendo gastos En los lujos Que estaba acostumbrado La universidad Evidentemente Es un plan político Que tiene La asociación de profesores De la Universidad de los Andes Por el medio De cual Está intentando Desestabilizar Lo que es la ciudad de Mérida Hoy Nosotros los estudiantes Los verdaderos estudiantes De la Universidad de los Andes Vamos a consignar Un recurso de amparo Ante el juzgado De la circunstancia Del municipio de Libertador Del estado de Mérida Porque estamos conscientes De que Se nos quiere negar Lo que es el derecho A la educación Que reposa En el artículo 102 De nuestra constitución De la República Bolivariana De Venezuela Hoy Decimos a todos Los estudiantes Que vamos a estar Definiéndolos a ustedes Muchachos Estaremos ejerciendo Lo que es Por vía legal Una demanda Una demanda Ante el presidente De la FAPU Luis Loaiza El artículo 103 De la constitución Establece Que toda persona Tiene derecho A una educación De calidad Integral Permanente Sin más limitaciones Que las derivadas De su actitud De vocaciones El derecho A la educación Nuestro Se nos ha estado Venido violando Hacemos un llamado Al rector A la vicerectora Académica Patricia Rosenway A diferentes De cada una De las facultades Que se aboquen A llamar a clases Porque están cercenando Nuestro derecho A la educación Pero no creemos Que el paro Sea la mejor alternativa La mejor decisión Porque eso va En detrimento De la calidad De la preparación De el estudiantado De nuestra casa Alma mater Quieren matarte Con flechas De oscuridad Alma mater Quieren matarte En detrimento Con flechas De la vida Quieren matarte